Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy mi más cordial bienvenida a este pequeño espacio sobre nocuidad alimentaria en cocina. ¿Sabes en qué consiste la cocina en línea fría y qué diferencia tiene con la cocina en línea caliente? Bueno, pues de eso vamos a hablar durante unos minutos. Es muy posible que durante el fin de semana en alguna ocasión hayas aprovechado tu tiempo para cocinar, para preparar toda la comida que vas a luego consumir a lo largo de los próximos días, a lo largo de la próxima semana. Es una manera, por así decir, pues de optimizar y de aprovechar tu tiempo. De esta manera preparas una gran cantidad de comida, pues normalmente la divides en raciones o en porciones y lo metes en la nevera. Luego, cuando llega el turno de comida, lo único que haces es sacar de la comida la porción correspondiente, recalentarla si es necesario y comer. Bueno, pues eso, en resumidas cuentas, es el principio de lo que se conoce como la cocina en línea fría. Por contra, la cocina en línea caliente, que es la cocina tradicional, es la que cocina justo antes de cada turno de comidas. Es decir, si hay un turno de comidas al mediodía y otro turno de comidas por la noche, pues todos los días hay dos turnos de cocina. Por lo tanto, lo que pretende la cocina en línea fría es concentrar la producción de comida en unas pocas jornadas de trabajo que luego van a permitir, pues que el consumo de esas comidas se realice de una manera más sosegada, más tranquila, menos estresante y más prolongada en el tiempo. La cocina en línea fría la podemos hacer en realidad en cualquier cocina pensada o diseñada para trabajar en caliente, como lo hacemos de manera informal en nuestras propias casas, en nuestros propios domicilios. Pero lo ideal, lo realmente eficaz, lo realmente efectivo, lo realmente óptimo, lo realmente eficiente, es trabajar en unas instalaciones que hayan sido diseñadas específicamente para la producción de comidas en línea fría. Y siguiendo unas pautas, unos procesos también pensados específicamente para esta manera de trabajar y específicamente adaptados a las necesidades, a las características y a la casuística de cada empresa o de cada institución. Esto es lo que se conoce como trabajo en línea fría completa. En la preparación de comidas en línea fría completa va a tener como resultado que las comidas, los platos, los menús tengan una calidad constante y uniforme. Es como una, digamos, una manera más automatizada de producción de alimentos, de tal manera que su calidad final, tanto organoléptica como sanitaria, va a ser muy constante. Desde el punto de vista higiénico-sanitario es indudable la garantía que ofrece la cocina en línea fría, porque una vez cocinados los platos, estos van a estar a una temperatura de 3 grados centígrados hasta el momento de su regeneración, que va a ser justo antes de su consumo. Es decir, el control de la multiplicación de los microbios patógenos está totalmente garantizado. Es muy fácil, trabajando en línea fría, por lo tanto, pues cumplir con los estándares o con las reglamentaciones o las leyes de carácter higiénico-sanitario, tanto de carácter nacional como internacional. El producir esta gran cantidad de comida y tenerla almacenada en unas condiciones de seguridad, lo que facilita o lo que proporciona a las empresas es una gran flexibilidad para poder adaptarse a cualquier imprevisto, a cualquier circunstancia que pueda producirse de manera inesperada. La comida está ya producida, la comida está ya elaborada y lo único que tenemos que hacer es ir sacándola y regenerándola a medida que las necesidades que pueden estar efectivamente programadas, pues lo requieran. Pero también podemos hacer frente a cualquier imprevisto, como acabo de decir antes. Otra característica de la cocina en línea fría es que como tenemos las comidas ya cocinadas, distribuidas en raciones, almacenadas a 3 grados centígrados, pues esto nos permite su distribución, su reparto a unidades satélite, por así decirlo, distintas de la unidad central de producción de la cocina central, en la cual pues se suele trabajar en este sistema de línea fría completa. Por supuesto, toda la operación de transporte y distribución va a respetar siempre la condición de que la temperatura nunca supere esos 3, 4 grados centígrados de los que hablábamos antes. El no tener que estar cocinando todos los días a doble turno, con la presión de tener que preparar una determinada cantidad de comida para una determinada hora sin error, sin fallos, en la cocina en línea fría, al no darse estas circunstancias, sino que aprovechamos unos pocos días para producir una gran cantidad de comida que luego se va a ir liberando poco a poco, pues el trabajo no tiene la misma presión, no tiene el mismo estrés, lo cual también repercute en la salud y en el bienestar de los profesionales de cocina, los cuales también pueden conciliar su vida personal y la vida profesional de una manera mucho más sencilla. En la producción de comidas en línea fría, el factor humano podríamos decir que pierde protagonismo en favor de un sistema mucho más organizado, controlado, medible de producción de comidas, en el cual todos los procesos están muy bien controlados. Todo ello hace que la producción de las comidas, pues que el resultado final tenga una calidad alta y una calidad sobre todo constante y uniforme, a la vez que se garantiza también la calidad higiénico-sanitaria, es decir, la inocuidad de esas comidas. La línea fría completa, dada sus ventajas y sus características, es cada vez más implantada en el sector de la restauración social y colectiva, incluso también de la restauración comercial. Muchas instituciones, pues como como hospitales, como residencias, como otras muchas instituciones de carácter social, incluso también, bueno, colegios e incluso instituciones también de restauración más comercial, caterings, cadenas de restaurantes, etcétera, están cada vez más trabajando o están utilizando estos sistemas de cocina en línea fría. Espero que te haya quedado claro lo que es la producción de comidas en línea fría, en lo que es la línea fría completa. Recuerda que el frío, la conservación de los alimentos en frío es clave para garantizar la inocuidad de las comidas y nada más. Te agradezco sinceramente tu atención, tu tiempo, te espero en el próximo vídeo y recibe un cordial saludo de Félix Martín. Hasta pronto, chao, adiós, adiós.